...esta cuarentena voluntaria o aislamiento social a nuestro sueño y a la forma de dormir bien. Y es por eso que recibimos en comunicación con el doctor en Ciencias Biológicas, Pablo Torterolo, director del Laboratorio de Neurobiología del Sueño de la Facultad de Medicina. Bienvenidos, un gusto que estés aquí con nosotros. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un poco como puntapié inicial, como decía Cuca, ¿cómo afecta en el sueño esta cuarentena? ¿Dormimos un poco más? ¿Estamos durmiendo cada rato? ¿Cómo es esta cuestión? Mirá, esto es un tema, ¿no? El sueño es bien importante para la vida, como sabemos, ¿no? Yo antes de cómo afecta el sueño la cuarentena quería decir una cosa muy importante, ¿no? Pues la relación entre el sueño y la inmunidad, que en este tiempo de coronavirus es crítico, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el sueño y la inmunidad es un efecto, hay una relación direccional. Se sabe que la privación de sueño afecta a la inmunidad. O sea, las personas, por ejemplo, que tienen trabajos nocturnos, trabajos en turnos, que normalmente están muy privados de sueño, tienen mayor capacidad de generar infecciones. Y a su vez se sabe, ¿no? Que privado de sueño se genera menos inmunidad, ¿no? Se han hecho experimentos tanto en modelos animales, también algunos estudios en humanos, que la vacuna, por ejemplo, generaba mucho menos anticuerpos cuando la persona estaba privada de sueño. ¿Y por qué me parece esto importante? Porque más allá de la gente que está haciendo cuarentena, que está haciendo cuarentena, es importante la gente que está saliendo, ¿no? Por ejemplo, todo el personal de salud, los policías, la gente que trabaja en supermercados, los transportistas. Entonces, tanto la privación de sueño como el estrés que puede llevar todo este momento de coronavirus, ¿no? De pandemia, puede hacer que nuestra inmunidad baje, ¿no? Y es bien importante tener en cuenta que hay que tratar de pensar que esto va a demorar, ¿no? Va a demorar, hay que tomarlo no como una carrera de 100 metros, sino como una maratón. Entonces, el dormir bien es crítico para mantener fuerte nuestra inmunidad, ¿está? Y de alguna forma estar prevenidos o mejor preparados para tratar de evitar la infección, ¿no? O sea que eso me parece bien importante. ¿Y de qué manera podemos evitar llegar a los problemas, no? A que se altere el sueño. ¿De qué manera, qué cosas tenemos que hacer como base? Bueno, como base, ahora vamos, ¿no? Que es un poco la higiene del sueño. Pero perdóname, pero déjame decirte una cosita más. Dale, dale. Porque mucha gente que está, o sea, que puede haber tenido contacto o estar expuesto al virus y lo mandan a hacer una cuarentena. Sabemos que alrededor del 80% de las personas no tiene que ser hospitalizada para nada, sino que lo lleva como una gripe o quizá menos de eso. Pero se sabe que también el dormir bien es bueno, ¿no? Para tener una respuesta adecuada a la infección. O sea que si uno lo manda en cuarentena, no cuarentena obligatoria como están haciendo todos, pero a su vez porque tiene algún síntoma o tuvo en contacto con alguien. Bueno, el dormir bien es crítico, ¿está? O sea, para la inmunidad, ¿no? Para protegernos, para no contraer el virus. Y si acaso sí tenemos algún contacto para de alguna forma tener una mejor respuesta frente a esa posible infección, ¿no? O si la infección se lleva a cabo. Sí, decime. ¿A qué le llamas dormir bien? ¿Dormir muchas horas? Sí. El sueño tiene dos componentes, ¿no? Que son, que son, que están relacionados, ¿no? Una es la duración de sueño y otra es la calidad de sueño. Claro. Que a veces no van de la mano, Pablo. Sí, vos. A veces estás ocho, nueve horas acostado, pero te levantás más cansado porque decís, vos no dormí bien, no descansé. Exactamente. Ahí la cabeza. El dormir depende, el dormir bien, ¿no? El dormir bien se mide, ¿no? Por cómo uno está a la mañana, ¿no? Si uno está descansado o no. Y dormir bien implica no solo la cantidad, sino la calidad. Hay gente que, por características genéticas, duerme menos. Duerme un sueño muy compacto, ¿no? Muy productivo, muy eficaz. Que de repente con cinco o seis horas, ¿no? Se siente a la otra mañana bien. La cantidad de sueño y la profundidad de sueño también depende mucho de la edad de la persona, ¿no? Es distinto un niño, ¿no? Que necesita más tiempo de sueño, además tiene un sueño extremadamente profundo, ¿no? A una persona mayor que, en general, fisiológicamente, que lo normal es que tenga un sueño más corto y, a su vez, más ligero, más superficial. Porque también el sueño depende mucho de la actividad que tenemos durante la vigilia. Claro, las preocupaciones y todo eso, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico normal, un niño de cinco o seis años, ¿no? Que está todo el día corriendo, todo el día andando. Cuando se duerme, se duerme como piedra, ¿no? Sí, sí, tal cual. Si un padre sabe que se duerme... Bueno, a ver, yo tengo dos, uno adolescente y la otra chiquita, once años y quince años, ¿no? Y hay que ir a tocarlo a ver si no están desmayados, ¿no? Te duermen doce, trece, catorce o quince horas. Exactamente. Pero se duerme en el living, uno lleva, le voy a poner el pijama y no se despierta, ¿no? Sigue durmiendo, ¿no? Como una piedra. Ahora, déjame ir al tema que fue la primera pregunta. O sea, el tema de la cuarentena, ¿no? Que es todo un tema. Que a su vez es una cuarentena que uno no sabe bien hasta cuánto va a durar. Y a su vez hay cuarentenas y cuarentenas, ¿no? Sin duda la cuarentena que está viviendo Messi, por ejemplo, no va a ser la misma que vivimos nosotros. En una casa, con jardín, o sea, quizás uno puede vivir toda la vida en la casa de Messi. Al cual. Sí, sí, que siga en algún lugar que siga la cuarentena, ¿no? Exactamente. Entonces, la cuarentena tiene dos grandes problemas, ¿no? Uno, el que está viviendo la cuarentena, está toda la parte de estrés y miedo, ¿no? El estrés a contagiarme. El estrés y el miedo que genera toda la situación económica que está generando esta pandemia, ¿no? O sea, el que puede estar en seguro de paro, puede haber perdido el empleo. En fin, todo eso genera un problema presente y un problema y ansiedades al futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mi futuro, no? Claro. Y a veces el presente que está comprometido. Después, el tema de la tristeza que genera, por ejemplo, tener, o sea, estar solo, por ejemplo, hay gente que está sola, o hay gente que tiene sus familiares que no pueden visitar. Eso genera también un problema, un problema grande, ¿no? Este, a su vez, está el tema de la cuarentena mismo, o sea, del encierro mismo, ¿no? Que a su vez, digamos, uno, hay que ver cuánto se prolonga esto, ¿no? Por el encierro en sí mismo, la depresión, la ansiedad. Y no tener una fecha de término también. Exactamente. Esto también genera problemas sanitarios adicionales, ¿no? O sea, hay como ejemplos claros, ¿no? Estos trastornos psiquiátricos, como una depresión, ¿no? Eso, todo esto... Pablo. ...se puede estar desastrabado. Sí, decime. Ahora, no, yo te preguntaba recién, ¿cómo hacer en la cotidiana, con qué cosas uno puede hacer que el sueño sea más sano y no entrar en esa rosca de, o dormir un montón, ¿no? O no poder dormirme. Exactamente. O sea, el protocolo que se utiliza normalmente es la llamada higiene del sueño, que, lógicamente, es bien importante para este momento de encierro, ¿no? Este momento de cuarentena. Uno de los puntos básicos de la higiene del sueño es la regularidad, o sea, la rutina. Que es bien importante, y lo dicen todos los psicólogos que están hablando por la tele, etcétera, cómo soportar esta cuarentena, es la rutina, ¿no? Si yo estoy estudiando, o yo tengo teletrabajo, ¿no? Tratar de mantener la misma rutina que se mantenía siempre, ¿no? Y si no estoy trabajando virtualmente, tratar de generarme una rutina. O sea, si yo todos los días me levantaba antes de comenzar la cuarentena a las 7 de la mañana, tratar de seguir levantándome a las 7 de la mañana, ¿no? Tratar de ordenar mi tiempo de trabajo en los tiempos que normalmente eran mi trabajo. Tratar de comer a las horas que uno comía normalmente. O sea, mantener una regularidad es bien, pero bien importante. Eso es como punto uno. Después, con el tema del control del ambiente, ¿no? Del ambiente en que se está. Lógicamente, para dormir, son dos cuestiones de sentido común, ¿no? Un control de la temperatura, una temperatura adecuada. Un nivel de ruido adecuado, ¿no? Si está la música al máximo, al mango, ¿no? Uno no va a poder dormir. Y es importante el tema de la luz, que también va con todo esto de la rutina, ¿no? También se lo puede relacionar. Se lo puede relacionar. Los seres vivos, y no solo el ser humano, son, somos animales rítmicos, ¿no? Que tenemos un marcado, marcados ritmos. Y un ritmo crítico se llama ritmo circadiano, ¿no? Que tiene un periodo de 24 horas, ¿no? Claramente expresado en el ciclo de sueño de vigilia, ¿no? Dormimos una vez por día, ¿no? Aproximadamente, uno puede dormir una siesta, pero digamos, el tiempo principal de sueño es una vez por día. Entonces, es crítico en ese ritmo circadiano, ¿no? Mantener, marcar el ciclo luz-oscuridad. Es decir, si yo estoy en casa, cuando es de día, ¿no? Es importante marcar el momento de actividad. O sea, ventanas abiertas, que entre muchísima luz. Si uno puede abrir la ventana, mejor, que está todo el tema de la ventilación, ¿no? Si uno puede tomar un poquito de solcito, mejor, ¿no? Además, se sabe que el sol aumenta la síntesis de vitamina D, que también es protectora, contra infecciones, en fin. Y después, cuando es el periodo nocturno, que la disminución de luz sea marcada. Que en momentos de estos tiempos modernos, eso a veces ya no está siendo tan claro. Primero la televisión, que no es tan grave, pero sí ahora todo el tema de la computadora, las tablets, los celulares. Porque, ¿qué pasa? La luz, en nosotros que somos animales diurnos, es un activador, es un generador de vigilia. O sea, que si nosotros, de noche, cuando es el momento que tendríamos que dormir, estamos estimulados con luz... En el celular, o frente a la computadora, o la tablet. Exacto. Eso va a hacer que el sueño no venga. Claro. O sea, desde el punto de vista neural, se activan los sistemas activadores, los que generan vigilia, la luz los activa. Tal cual. Y eso nos deja que, de alguna forma, entremos en sueño. Pablo, dos cosas. La primera, muchas veces estamos durante el día, ahora que estamos en cuarentena, que estamos en casa, y como que te viene una modorra, y yo qué sé, a las dos y media de la tarde, te viene un sueño que no podés más. Y a veces uno lucha contra eso, porque si no, no me voy a dormir ahora, sino de noche no duermo. La primera es, ¿qué hacer con eso? Y la segunda, algo que planteaba Cuca hoy, en reunión de producción. ¿Nos ha cambiado el sueño esta cuarentena? ¿Seguimos soñando lo mismo, lo que soñábamos antes? ¿O estamos, básicamente, el planeta soñando con lo mismo, porque todos estamos relativamente viviendo lo mismo? Con respecto a la primera pregunta, que es la parte de la modorra, o sea, de las siestas. O sea, durante la hora clásica, la siesta, al principio de la tarde, hay una tendencia fisiológica al sueño. Que algunas culturas, de alguna forma, la exacerban, y otras no tanto. Pero hay una tendencia a dormir, que también, eso se aumenta más, esa tendencia a dormir, si el almuerzo del mediodía es importante. O sea, que eso es así. Ahora, hay varios tipos de siestas. Sin duda, cuando uno más duerme, más se complica el sueño nocturno. Lo que se aconseja normalmente, y mismo en épocas de trabajo, si hay que continuar trabajando, y mismo, por ejemplo, en trabajadores, también nocturnos, ¿no? O sea, que tienen que mantener su eficacia laboral, ¿no? Su atención laboral en momentos inadecuados. O sea, una siesta controlada siempre viene bien. Entonces, se dice que una siesta de menos de 30 minutos, uno, de alguna forma, se raviva un poco, se raviva un poco, y no entra en la llamada, lo que se llama inercia o borrachera del sueño, que es general que cuando uno se despierta, y hablando, y está medio borracho, ¿no? Está medio dormido. Si te levantás peor, me tiré la siesta y me levanté peor. Exactamente. O sea, uno quisiera que la siesta sea reparadora, y si uno se despierta en esa inercia del sueño, deja de ser reparadora. Y eso puede ser crítico para un trabajador, un transportista, por ejemplo, que se ve una siestita para, de alguna forma, recuperar, queda peor. Entonces, eso pasa, digamos, porque, esto no lo hablamos, pero el sueño tiene dos grandes componentes, que es el sueño lento o no REM, y el sueño REM, que es cuando soñamos. Si uno se despierta en sueño lento profundo, ¿qué es lo que pasa cuando uno se despierta más o menos a la hora de la siesta? Uno entra en esa inercia del sueño. Si uno se despierta antes de la media hora o 20 minutos, una siestita muy pero muy corta, uno tiene un sueño ligero y se despierta bastante activo, o sea, que la siestita sirve. Y si no, ya tiene que dormirse y pasar todo un ciclo de sueño, porque tendría que explicarlo esto, porque uno en el sueño nocturno, durante la noche, el sueño es muy heterogéneo. O sea, como decíamos, uno pasa de sueño llamado onda lentas, que en general el sueño de onda lentas profundo, sueño no REM profundo, uno no sueña. Después entra en sueño REM, donde uno sueña, y ese pasaje de sueño lento a sueño REM dura más o menos una hora y media. Y después vuelve a entrar en sueño lento y vuelve a entrar en sueño REM. Después otra vez en sueño lento y sueño REM. Y eso se llaman ciclos de sueño que dura, que tenemos entre cuatro a seis ciclos de sueño por noche. Entonces, el despertarse en una cestita de 20 minutos, que uno hace un sueño lento muy ligero, uno se despierta bien. Si uno duerme una hora que se despierta en sueño lento profundo, entra la inercia del sueño. Y si uno duerme más de una hora y media, que hace un ciclo completo, ya se despierta ahí, ya se despierta más renovado, pero cada dos de una hora y media. Y eso de alguna forma se va a restar un poco al sueño nocturno. Si uno tiene problemas para dormir y vienes a modorra, lo aconsejable son 20 o 30 minutos de sueño, una cestita muy corta, para seguir trabajando, en fin, haciendo lo que no tiene que hacer. Y con respecto a lo otro que te decía, ¿estamos soñando todos los mismos? ¿Nos ha cambiado el sueño esta pandemia? ¿O seguimos soñando con las cosas que soñábamos antes? El soñar está muy relacionado con otras cosas. Sin duda con las memorias previas. Pero cualquier fenómeno estresante, de alguna forma se incorpora en el sueño. La pandemia, la cuarentena, seguro que lo es. O sea que componentes del sueño relacionado con la pandemia y la cuarentena, sin duda tiene que haber. Y si uno hiciera un estudio poblacional, sin duda que ese componente... Sí, 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 sí. Y alguna figura tiene que estar apareciendo, ¿no? Cada uno lo maneja distinto según sus realidades, igual en su historia propia. Pero sin duda algún componente tiene que estar apareciendo. Otra cosa más que me parece importante para el control del sueño, perdóname que estoy hablando mucho, pero me parece bien importante en esta etapa de cuarentena, y muy relacionado con la rutina. Es crítico, como decía hoy, crítico para dormir bien, tener una vigilia muy activa. Cuando uno está muy activo, duerme mejor. Y para eso también es muy necesario, y es muy regulador, el tema del ejercicio. O sea, una rutina de ejercicio diaria es bien importante. Sé que es complicado de hacer en la casa, obviamente depende de cuánta gente viene a la casa, qué tamaño tiene esa casa, pero hay que intentar hacerlo. En general se aconseja no cerca de la hora del sueño nocturno, porque uno también se activa con el ejercicio y después le cuesta conseguir el sueño. Pero en la mañana, de tarde temprano, es bien importante, bien importante para ordenarnos, para mejorar la mente, para sacarnos el estrés. O sea, el tema del ejercicio rutinario diario. Impecable. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Tomamos en cuenta algunas, ya las están aplicando, otras tomaremos en cuenta. De ahora en más. Pablo Torterolo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Abrazo grande, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, yo prometo... El tema de los sueños es todo un tema. Sí, está igual. Yo prometo no dormir más en el programa, ¿no? Prometo no dormir más en el programa. Solo media horita de programa. Ahí está. Ahora, es difícil, vamos a decir, 30 minutos, para que me gusta dormir la cita. Claro, lo que yo aconsejo... ¿Pero no puedo dormir la siesta? Me levanto con un mal humor. ¿Sí? No sé ni dónde vivo, en qué planeta estoy. No puedo. Ah, igual qué lindo que es, con la panza llena, decir, bueno, pausa de 30 minutos ahora. Pero 30 minutos te... Claro, es cómo haces... A ver, este es un trabajo en equipo, sería, ¿no? Si vos ves que mañana estás en tu casa y Martín se está pegando una siesta, págate. En un horario, entonces controlás a los 20 minutos lo despertás. Pero si no, ¿cómo hacés para despertarte a los 20 minutos, 25, antes de la media hora? Es complicado. Es complejo. ¿No? Ya sé, pero bueno, ya ves. Cuando te entra la modorra... Te voy a dormir 30 minutos y ponés el reloj, ya te... ¿Se acuerdan? Ayer me pasó, almorzamos, pasta. Es, estás así, cosa, no sé qué, y te vi...